Se la queda de un desasaltado, el de la derecha se la queda, y alguien jugar que mire. Se la queda de un desasaltado, el de la derecha se la queda, y alguien jugar que mire. Se la queda de un desasaltado, el de la derecha se la queda, y alguien jugar que mire.